Una motocicleta pierde el control en alta velocidad. Analicemos el vídeo. Hay una motocicleta corriendo en medio de las líneas blancas. Entonces, de pronto pierde estabilidad y se va en el vacío. ¿Qué pudo haber ocurrido para que pierda la estabilidad de la moto? ¿Se bajó la llanta? ¿Piso algo? ¿Piso liso? ¿Se distrajo con algo? Déjame en la caja de comentarios qué pudo haber ocurrido en este accidente. Eso sería todo amigos. Espero que les haya gustado este vídeo. No olviden dejar su me gusta y por supuesto suscribirse. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.